¡Suscríbete al canal! Pero para mi buena suerte no fue así, al menos en parte, ya que se mantuvieron algunos vicios de la primera temporada, pero considero que el arco que adaptaron les ayudó y mucho. Hoy hablaremos de la segunda temporada de Isekai Mouto Shoukan, y sí, tarde, pero así es el canal, así que comencemos. Luego de los eventos acontecidos por la reina demonio Krum, Diablo y sus compañeras intentan vivir una vida normal en la medida de lo posible hasta que conocen a la sacerdotisa Luma China. Quien por azares del destino termina bajo la protección de Diablo y juntos emprenderán un viaje para traer paz al mundo y difundir el verdadero mensaje de Dios. Sí, sé que la sinopsis suena extraña, pero así es, tal cual. Diablo conoce a Luma China en un evento fortuito, ella lo considera un dios, y luego de trabas burocráticas deciden ir al reino de Luma China y purgar a la iglesia de la corrupción que ha mancillado su nombre. Pero justo esa pequeña trama es la que le da forma a esta temporada, cosa que no ocurrió en la temporada anterior al ser básicamente la misma trama de un Isekai genérico y se entiende. En esta nueva temporada ya conocemos a nuestros personajes, por ende la historia se empeña en desarrollar a los nuevos y expandir un poco el mundo de Diablo, Rem y Shira, más allá de lo visto en la primera temporada. Para ello nos brindan escenarios fantasiosos, nuevos hechizos, villanos sorprendentemente memorables y comedia simple de por medio, con algo de ecchi pero simple, eso es suficiente para mí. Como mencioné al principio, el arco que adaptaron sale a favor del anime, ya que tanto en manga como en novela, este arco mantiene sus cuotas de misterio, aventura y acción. El anime pudo hacer un calco casi exacto, con algunas variaciones en el camino y al final nos brinda una historia que intenta alejarse de la comedia lasciva y la trama predecible de la temporada anterior. El apartado técnico mejoró mucho, la musicalización es un poco más memorable, los ambientes mejoraron notoriamente y se nota que hubo presupuesto en los hechizos de Diablo. Hicieron lo que pudieron para adaptar de manera decente las batallas en esta nueva historia. Si bien hubo una mejora en cuanto a la narrativa, se subió un poco de nivel en el apartado técnico y estético gracias al nuevo estudio, aún quedan elementos que el anime no pudo recompensar de la primera temporada. Los villanos tienen algo de motivación, algo de esencia y bueno, lo mínimo que se le pide a este tipo de animes. Pero me temo que no tuvieron el tiempo necesario para ser personajes más que icónicos en esta historia, debido a que se enfocaron más en la relación de Luma China con Diablo, algo que en manga y novela no ocurre, ya que estos villanos tuvieron un espacio un poco más prolongado. De ahí tenemos algunos momentos innecesarios, no hablo específicamente de la comedia ecchi, esta estuvo mitigada en gran parte, pero a cambio se puso relleno innecesario como el episodio donde los chicos vuelven a su reino y todo gira en torno a Krum, algo que se pudo resumir en algunos segundos. Digo, al pelirrojo la ausentaron en gran parte del anime, pudieron haber hecho lo mismo con este episodio y ya, pero bueno, lo mismo aplica para la parte donde tenían que cantar para aliviar a unos changos albinos. Bueno, tendré que conformarme con que al menos la historia era más entretenida. Del 1 al 10 le doy a esta temporada un 7 y raspando, un punto más que su primera temporada. Potenció algunos elementos de la primera temporada como el desarrollo del trío genérico, le añadió secundarios que brillan por sí mismos y los villanos son más memorables que los anteriores. Debieron tener más tiempo, pero bueno, de ahí en adelante el anime se desluce, aunque al menos pudo ser más entretenido. También sale a favor la competencia que tenía. Pueden ver este anime en Crunchyroll, pero lo que realmente me importa es la opinión de ustedes. ¿Qué opinan sobre esta segunda temporada? Dejen sus comentarios que los leeré con gusto. Cuando salió este anime no podía creerlo, ya que pensé que la primera temporada fue su debut y despedida. Afortunadamente le dieron una chance y me parece que supo aprovecharla, ya que las ventas de la novela estuvieron en aumento y me atrevo a decir que será cuestión de tiempo para una tercera temporada o un doblaje en Crunchyroll. Y listo, eso sería todo por hoy. Yo me retiro que tengo algo de sueño y ustedes ya saben qué hacer. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!